Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Somos secretarios de gobierno de sus hombres. Buenas tardes. Somos compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y desde luego el Sindicato Mexicano de Electricistas. Venimos de diferentes delegaciones y al mismo tiempo de algunos municipios del Estado de México. Entonces, nosotros hemos solicitado hablar con el jefe de gobierno y, en efecto, con el secretario de gobierno. En este caso, seguramente por cuestiones de trabajo, porque no anticipamos de alguna manera la reunión. En todo caso, nos plantearon que lo podríamos hacer contigo. Y, bueno, yo no sé si quieras que se presenten todos, personal, para que lo podamos hacer. Gracias. 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 Labana Azteca, con Gearbot, empezaron a recibir, básicamente recibos prácticamente impagosos. Para mí. Mesías. A 해mán. 的 Female Resource Center. leturas low fuesca raise прир Cl ... Pastor Doberto, darnos secundarias. day sw community leaders, tú le conoces perfectamente bien y que estamos a pocos días de que se inicie un debate sobre el asunto de las leyes secundarias en materia energética. Y desde luego esto ha creado un conflicto a nivel nacional que no es nuevo. Desde hace más de 20 años, en el norte del país, en estados como Sonora, como California, como Chihuahua, en estados como Chiapas o como Tabasco, se ha desarrollado un movimiento que tenía como principal demanda que existieran tarifas preferenciales, sobre todo en aquellas zonas de climas extremos, en donde cuando hay altas temperaturas hay que utilizar refrigeración y cuando hay bajas temperaturas hay que utilizar calefacción y eso elevaba de manera fuerte el consumo para los usuarios de electricidad. Y en muchas ocasiones lograron lo que se denominó el borrón y cuenta nueva. En algunos estados. Sin embargo, eso no terminó resolviendo el asunto. De todos modos te podían cancelar un adeudo, pero después ibas acumulando grandes cantidades. Conforme van avanzando los tiempos y los acontecimientos, esta problemática se agudiza cada vez y nos empieza a pegar en la zona centro del país. Empezamos a recibir recibos de cobro por parte de la Comisión Federal de Electricidad de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil o hasta un millón de pesos se han llegado a recibir lo que se ha denominado los famosos recibos locos. Y esto ha generado que cada vez más usuarios de distintas formas se manifiesten. Algunos de alguna manera directa no pagando la luz y otros estableciendo procedimientos jurídicos que le permitan por lo menos detener la acción de la Comisión Federal de Electricidad o de las empresas contratistas. Me refiero a esta problemática para llegar al punto en el que tú me puedes decir, pues ¿por qué estoy aquí? Para llegar a este punto. O sea, si para nosotros es muy claro que la Comisión Federal de Electricidad no tiene un solo contrato con algún usuario en la zona central del país. Yo te preguntaría a ti, ¿tienes contrato con CFE? Y tú me puedes decir, no, lo tengo con Luz y Fuerza del Centro. Es el que existía y el que sigue existiendo. No hay otro contrato. Aunque la ley establece que para ser suministrador requieres dos condiciones. Una, tener un contrato con la empresa que te va a suministrar y dos, que te cobren de acuerdo a las tarifas. Ese es lo que establece la ley. Entonces, básicamente la CFE en esta zona actúa de manera ilegal porque no tiene un solo contrato con los usuarios. Incluso se han presentado dos acontecimientos que resultan importantes y que nos va acercando un poco al punto. Hay un oficio de fecha mayo de este año en donde la Procuradora Federal del Consumidor, la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, dirige un documento al doctor Enrico Ochoa Reza, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, estableciéndole, sobre la base de un análisis, me voy a ir a lo concreto, dos requerimientos. El primero, dice, en virtud de los puestos con fundamento de los artículos 1, 20, 24, fracciones 1 y 20 y 27, fracciones 1 y 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el artículo 6 del mismo ordenamiento, se requiere a esta Comisión Federal de Electricidad a efecto de que, uno, cesen la realización de prácticas intimidatorias de cobro de adeudos de consumidores o usuarios de energía eléctrica y, en su caso, tome las medidas conducentes para evitar lesiones a los derechos de los consumidores. Ese es el primer requerimiento. Y el segundo requerimiento, dice, publique en el Diario Oficial de la Federación los modelos de contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, incluyendo los datos de inscripción de dicho contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor, cosa que no ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, a men de reconocer que no tiene ningún contrato con ningún usuario en esta zona del país, la Profeco establece este requerimiento. Pero más aún, sobre la base de este planteamiento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propone un punto de acuerdo. Lo vota por unanimidad desde martes, hace ocho días, y dice, único, proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por lo que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que cumpla lo ordenado por la Procuraduría Federal del Consumidor en el sentido de que se obtenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago o pago programado, ello por su ilegalidad, así también detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios. Es decir, dos instituciones, una federal y una local, que nos plantean este asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Además, existen documentos dirigidos al IPAL y con contestaciones de parte de la Comisión Federal de Electricidad, donde señalan, cabe señalar que no se ha celebrado ningún contrato con usuarios de Luz y Fuerza del Centro, de este extinto organismo. Es decir, no hay contratos, hay una práctica intimidatoria por parte de la CFE. En todo caso, nosotros entendemos el papel que juega el gobierno del Distrito Federal, pero efectivamente, si vamos a eso, nos llega a nuestras manos un documento, un oficio, número DGAJ diagonal 1422 diagonal 2014, suscrito por el director general Maestro Emanuel Chávez Pérez, materializando una instrucción de parte del Secretario de Seguridad Pública. Y en donde dice, después de algunas cuestiones, dice, por instrucciones del compañero Secretario de Seguridad Pública, el doctor Jesús Rodríguez Almeida, y hace una serie de referencias a su oficio, suscrito suscritos por el licenciado José Repubio Delgado Ramos, jefe del Departamento Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual nuevamente expresa la preocupación del citado organismo descentralizado federal por la falta de apoyo por parte de la policía del Distrito Federal respecto de las acciones que en el marco de la ley lleva a cabo su personal al suspender al suministro eléctrico por irregularidades de los consumidores privados, lo que incluso ha provocado que su personal sea presentado a petición de parte ante el Ministerio Público, lo cual es de todo improcedente en consideración a que se actúa, se da en el ejercicio de una función ajustada a derecho, por tal motivo nuevamente hago de su conocimiento lo siguiente, en términos de la establección en el artículo 3 fracción 1 y octava y 26 fracción 1 y séptima de la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la policía del Distrito Federal debe brindar apoyo al personal de la Comisión Federal de Electricidad que lo requiera en el cumplimiento de sus funciones a su cargo previstas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento y podemos leer la Ley del Servicio Público y el reglamento donde establece que para que sea suministrador tienes que tener un contrato y no hay esos contratos y después se va me parece que hasta hasta el colmo porque dice en esta condición solicito su colaboración girando instrucciones al personal policial al fin de que se obtenga de interferir en los actos de la Comisión Federal del que la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo para suspender el suministro eléctrico por irregularidades detectadas absteniéndose de detener y o presentar al personal de dicha comisión ante el Ministerio Público por esa causa aun y cuando exista solicitud de parte agraviada es decir aun y cuando yo te demande ante el Ministerio Público la Policía Federal no va a proceder no va a actuar no va a cumplir los rechitos de la ley en todo caso nos llama la atención precisamente que frente a esta estos requerimientos que hace la Profec frente a esta decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y frente desde luego a trámites que gestiona ante la Profeco la Asamblea Nacional de Usuarios establece la queja ante la misma Profeco y espera su actuar y el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que una vez establecido el procedimiento de conciliación a través de que yo me quejo en Profeco tratándose de telecomunicaciones de gas y electricidad queda suspendida cualquier acción unilateral por parte del proveedor si no me puedes cortar no me puedes suspender no me puedes hacer nada e incluso la misma Ley Federal del Consumidor dice lo que tiene que hacer la Policía en general en su artículo cuarto dice son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autoridades federales estatales y municipales entonces habiendo toda esta referencia de carácter legal los documentos que ya mostré nos preocupa en todo caso y primero desde luego pedimos y exigimos una explicación del proceder de seguridad pública sobre cómo actúa la policía del Distrito Federal porque traemos casos muy concretos muy calientitos sobre estos asuntos donde ha habido prácticamente confrontación con la policía porque juega este papel a pesar desde nuestro punto de vista y lo podemos demostrar legalmente de que la CFE está actuando en toda la ilegalidad de la ley desde la ley del servicio público hasta la ley federal de protección al consumidor entonces nuestro reclamo como tal desde luego es que se giren las instrucciones para que la subdirección de seguridad pública de acuerdo al artículo cuarto de la ley federal de protección al consumidor sea auxiliar en el cumplimiento de esta ley como tal y en todo caso respete en general a los usuarios pero particularmente a los que tenemos un trámite administrativo ante la profeta que ese es el planteamiento que efectivamente nosotros te traemos te traemos al gobierno del distrito federal para que se pueda corregir este oficio si es decir lo hacemos desde luego de la mejor manera tenemos muy claro que el asunto de los usuarios antes que ser un asunto de corte jurídico es un asunto social y como tal tiene que ser visto y tiene que ser atendido entonces de mi parte yo dejo hasta aquí el planteamiento pidiéndole a uno de mis compañeros que haga una exposición sobre problemas muy concretos que hemos tenido ya con la seguridad pública entonces lo voy a pedir a mi compañero José Luis Zúñiga por favor haga uso de la palabra bien yo creo que ha sido bastante fundada el asunto de la irregularidad en la que finalmente viene actuando la CFE pero la preocupación de todos nosotros es toda vez que al parecer se están llegando a grado al grado de poder girar oficios de esta magnitud que nos afecta y lesiona nuestro derecho pues no lo entendemos y es ahí donde la exigencia tiene que darse en la brevedad y yo lamento realmente que no existe aquí la sensibilidad y lo lamento porque debería de estar si no el jefe de gobierno cuando menos cerrando creo que es y no por decir que tu presencia no es importante o que no nos resuelve el problema es que el asunto es de una magnitud importante y que exigimos si exigimos de manera inmediata el cese de esta de esta acción que está girada a través de este oficio a los servidores públicos como son los encargados de la seguridad pública luego entonces nosotros queremos exponer el caso específicamente de Coyoacán porque se llegó a grado de no ser con nuestra intervención si hubiese dado ahí una situación de linchamiento y de eso ya hay pruebas muy concretas en donde se tiene pues documentado y se tiene también el asunto de fotografías y videos en donde las personas que llegan por parte de CFE son las personas totalmente insensivas y además ignorantes de la ley que eso es lo peor en principio se atreven a decir que este documento esta queja levantada ante Profeco se la pasan por el largo del triunfo y además que no sirve que no vale y que cuando tiene algún tiempo ya de que se llevó a cabo esta queja ante la institución dicen que está vencido que no tiene ningún efecto entonces esto nos deja para nosotros sin tener el apoyo de la de seguridad pública nos deja en indefensión cuando tenemos todos los elementos de corte legal jurídico a favor de esto entonces si creemos que este asunto es delicado y que debe tener una respuesta inmediata por parte del jefe de gobierno hacia la Secretaría de Seguridad Pública en este momento aquí representada por el que firma en principio el documento mira si me han comentado yo espero lo consideres que activamente has estado utilizando el teléfono no has puesto la suficiente atención te vamos a pedir de favor de actuar que nos atiendes que se pudiera corregir esta parte me preocupa continuar compañero mire les propongo una cosa más concreta acabo de hacer una llamada al Secretario de Seguridad Pública y ahí la disposición de modificar el documento entonces lo que vamos a pedir nada más que nos puedan pasar una copia para nosotros corregir la instrucción muy precisa en cuanto haya procedimientos el policía tome en cuenta esa situación para que pueda también decirles una sanción ningún tipo de apoyo en los casos en los que haya usado todo vamos a modificar esa parte entonces con mucho gusto escucho yo aquí estoy efectivamente estoy anotando tengo una nota y también estoy viendo cuatro asuntos más al mismo tiempo soy subsecretario de gobierno pero ustedes tienen toda la garantía de que los apoyos que se toman con nosotros son los apoyos que se toman con el gobierno de la ciudad entonces no tengan ustedes ninguna duda de lo que se está tratando y que merece se les está dando toda la atención que se requiere y finalmente pues que podríamos tener una minuta ¿no? sí el entendimiento que nos haces al respecto ¿no? por favor que hay mucho gusto José Bés disculpe bien pues es lamentable ¿no? que las situaciones se den así pero así son gracias a la mente no existe suficiente personal quiero entender así para atender tantos casos al mismo tiempo pero al final al final ese es un problema yo llevo la agenda de 750 organizaciones sociales correcto y todas se les atenden y respetamos su trabajo lo único que pedimos también es sentir que haya el suficiente respeto aún entendiendo la carga de trabajo que tenemos y creemos lo único que puede salvar esta situación más allá de que efectivamente sea una respuesta por escrito y que además sea totalmente con la base con la base que estamos presentando que es conforme a derecho y finalmente lo que lamentamos es que la misma Secretaría de Seguridad Pública sin conocimiento o con conocimiento se preste a este tipo de situaciones nada más lo dejamos aquí en la mesa para que haya el antecedente porque finalmente sí consideramos que merecemos respeto el planteamiento tiene una base política una base legal y es la que no queremos que sea vulnerada y también por respeto a los compañeros porque nos están esperando como allá afuera con una respuesta y sí consideramos que es muy importante lo que resuelvan las reuniones que ustedes tienen pero la nuestra también es importante luego entonces nada más quiero seguir con el planteamiento porque para nosotros son hechos que están frescos pues se están dando en la semana esto que estaba planteando ante yo fue del día de ayer y yo no creo que la delegación Coribacán sea el caso particular yo creo que esto se ha venido generalizando y se está dando porque así ya no lo hicieron saber los compañeros en la zona conurbada de los municipios y también en las otras delegaciones entonces yo sí quisiera que en ese sentido se tomen las prevenciones suficientes como para que evitemos una situación que por falta de información como la que sucedió allá en San Bartolo ¿no? aquí en la delegación ¿por qué? porque desgraciadamente muchas veces los policías en general la gente de seguridad pública ¿sí? son gente demasiado cuadrada que por un por un oficio de este tipo ellos lo acatan tal cual lo vamos a corregir está bien está bien pero yo si no exponemos aquí ¿cuál es el asunto? el motivo de nuestra razón de ser aquí y ya quedó entendido y ya lo hablamos con el secretario de seguridad pública correcto le esperamos pues la respuesta que sea tajante contundente por escrito para que podamos finalmente podamos nosotros también con nuestros compañeros en los diferentes comités estar planteando este asunto con respuestas contundentes luego entonces basta y quiero decir que se debe poner ahí mucho énfasis y mucho hincapié en algún oficio que se le dirija a la CFE para que en los casos muy concretos donde exista donde exista donde exista pues todavía una expresión más grave nosotros documentamos ayer el asunto de tres personas tres niños que necesitaban estaban con un proceso de negronización que era para ellos importante y que finalmente ahí se está atentando en contra de la vida y una persona que tenía hemodiálisis que dependía también de un aparato como tal y sabemos que no es un problema pero sí sabemos que con ese tipo de oficios nos pone en una indefensión tal que nosotros estaremos haciendo cargos en su momento sí pero si la ayuda inmediata nos la niegan como es la seguridad pública aquí en el Dicero Federal o en los estados porque estamos cometiendo un grave error yo como un hecho reciente contundente lo dejo en la mesa para que efectivamente se evalúe y hay algunas otras decisiones el compañero el compañero Alfonso no ha sido que le haya que hacer ya nada más escucharíamos a dos personas Miguel y el compañero Alfonso y el compañero Miguel por favor otro asunto delicado otro asunto delicado con el actual de las CFE de los usuarios ante sus arbitrariedades es la imposibilidad de poder levantar un acta de hechos en los ministerios públicos parece que hay una instrucción en el sentido de que a los usuarios no les haga ningún caso y no procedan a levantar las actas bueno esto lo ponemos así porque hemos tenido te lo comento mismo Coyoacán Iztapalapa Iztacalco así son los ejemplos de Cientos Tláhuac en donde una vez que se demuestra la ilegalidad en el actuar de las CFE estos arbitrariamente cortan se llevan los rendidores y se llevan el cargo ante esto los usuarios han procedido a ir a levantar actas y se encuentran con la negativa de que no se puede levantar el acta porque es una obligación de pagar la luz o sea se tornan calificadores la gente del ministerio público para decir al usuario que pague sin mayor elemento de análisis sin estar enterado de la problemática a fondo entonces esta es otra situación que si pedimos que lo tomaras cuenta para verlo en la procuraduría acta de que acta de hechos un acta de hechos normalmente en la procuraduría se le da una denuncia y denuncias además lo que pasa es que mira como criterio los usuarios y así lo hemos acogado en la asamblea nacional de usuarios en que acudan directamente para tener un elemento ante la procuraduría federal de cosas no debe ser así vamos a pedirles específicamente en esos casos a los fiscales son quienes ordenan los ministerios públicos en las delegaciones que tengan especial cuidado digamos en que se atienda la demanda y se le levante la demanda o el acta que se solicita pero está la otra opción que es la opción de hacerlo vía internet también directamente que da la demanda se da automáticamente un número de registro y posteriormente se le hace un citatorio también para ir a la notificación y esto hace que el procedimiento empiece a chorrar y que haya una constancia en todo caso que les pueda servir a ustedes para que les cambie legalidad eso no hay la máquina no puede parar claro ese es cuando no hay la presencia del personal de la CFE cuando los usuarios van con el personal de la CFE a los ministerios se encuentran con ese los agentes ministeriales no levantan el diluyen muchas veces básicamente ahí el problema es entiendo los que se presentan con los que acreditan que tengan algún tipo de procedimiento claro es con eso básicamente podemos hacer lo mismo que con la policía pedirles que tengan el cuidado muy específicamente en esos casos también lo podemos hacer y lo pediríamos que lo hicieran por escrito con todo el debido cuidado o sea saber lo que es la justicia por eso necesito las copias para saber exactamente el procedimiento y aquí tenemos el derecho jurídico y veamos de qué forma lo redactamos para que también sea muy contundente muy bien Miguel bueno mira independientemente de lo que mencionas ustedes tienen también pleno conocimiento de toda la problemática que se vive el estar constantemente mencionando repitiendo porque al final de cuentas seguimos teniendo los mismos problemas en todas las delegaciones el abuso por parte de los contratistas porque ni siquiera son de la comisión federal con sus técnicos y los demás hay gente que contratan en las propias zonas y obviamente no tienen la capacidad y el conocimiento y mucho menos el trato hacia el propio usuario entonces es muy importante que ustedes con principalmente el jefe de gobierno que tiene dentro de su responsabilidad el centro federal de todas las delegaciones es muy importante respaldarlos a todos y cada uno de nuestros usuarios porque las violaciones que se vienen dando y tendremos que ser repetitivos y ser constantes en ese sentido el abuso de autoridad la prepotencia el robo de cobre la forma en que tratan al usuario les cortan en la noche porque ven a veces algunas delegaciones algunas colonias o barrios que las tengan identificadas llegan por la noche como delincuentes les quitan los medidores y todavía siguen llegando los recibos cuando ya no hay un medidor hoy como lo han mencionado sus compañeros se ha acordado un punto de acuerdo de resolución de presión inmediata respecto a las tarjetas de papel y los medidores no están reglamentados son violaciones claras que se están dando y ustedes como autoridad deben de apoyar y respaldar a todos sus ciudadanos que pertenecen al distrito federal porque este es un problema federal este es un problema que ocasionó Felipe Calderón hace cuatro años siete meses por la extinción de la empresa pero se olvidaron de los demás seis millones de contratos se preocuparon por extinguir una empresa pero no se preocuparon por elaborar los contratos y ver una tarifa justa para cada uno de los suelos sino que después de dos años empiezan a llegar los recibos locos que les decimos que por si estamos en un país donde la economía está crítica donde hay desempleo donde no hay condiciones de salarios e imagínate después de dos años estarles llegando recibos de 15 mil de 35 mil hasta de 200 mil pesos y que veamos que la autoridad lejos de apoyar y respaldar con estos documentos porque es bueno repetirlo porque si las autoridades supieran como dices de cómo están las condiciones ni si de las leyes que no han sido modificadas que no se aplican como debe de ser no hubiera salido este documento creo yo ¿no compañero? no hubiera salido un documento como este si tienen el conocimiento pleno y creo que entonces por eso es muy importante seguir ratificando hay un documento que usted mostró hace rato hay un documento que usted mostró hace rato que decía que era un procedimiento si ya le di es no nos dieron una copia del oficio no los videos sí el código de la ley federal de protección no pero la queja salga la queja la queja ah lista eso compártelo un piezo para ver cuál es el fundamento de esa queja y si quieres documento la profeco también ya el cuento de acuerdos de la santera bueno ahora regálenos una copia no me preocupa que nos detengamos al final de cuentas creo que los estamos documentando a ustedes para que ustedes tengan ahora sí en pleno para poder responder a cada uno de sus ciudadanos de aquí del distrito federal y no me molesta que me interrumpan en el sentido creo que es muy importante y lo más importante ahorita en estos momentos es que esa minuta y ese compromiso real para no volver a mover a nuestra gente para no volver a estar aquí porque si las condiciones de los compromisos que se hacen por parte de ustedes no llevan a cabo las condiciones que se están presentando aquí bueno pues las condiciones serán otras porque el problema que se está viviendo ya en cada una de las delegaciones con cada uno de los usuarios es un problema ya social es un problema que está creciendo y sigue creciendo y si ustedes no lo detienen pasará lo que estamos viviendo en otras delegaciones con conflictos de linchamiento pero no son linchamientos ocasionados por los usuarios pueden ser linchamientos ocasionados por el distrito federal porque no pone atención a los problemas que se están advirtiendo que puede trascender a un tipo de situaciones difíciles y complicadas y que al rato los propios medios de comunicación y hasta la propia jefatura del distrito federal podrá decir que hay un abuso por parte de los usuarios cuando aquí está plasmado y está la disposición de cada uno de los usuarios encargados de cada una de las delegaciones porque el documento que también queremos que se invita que quede muy claro que es para todas las delegaciones para no hablar en caso particular de alguna delegación por algún problema que se está suscitando sino que también quede muy plasmado que es para todas las delegaciones por los problemas que se están viviendo y que ahí es donde nosotros tenemos que valorar que no se siga violando las leyes la ley del servicio público de energía la ley federal de protección al consumidor y como también el código civil dentro de las condiciones que se están otorgando en un convenio como dato donde se le están prestando porque las condiciones que nosotros todavía están en sus luz están en discusión y lo que se pretende aquí no es que nos regalen la energía eléctrica que debería ser un derecho humano y donde también se está llevando a cabo una iniciativa en la cámara de diputados y en la de senadores para que también sean un derecho humano como le marca la propia constitución el derecho a la educación el derecho a la vivienda pero también el derecho a la energía como algo primordial para poder salir adelante con los mexicanos con los ciudadanos pero también requerimos que los compromisos que se hagan por parte de ustedes se lleven a cabo y podamos avanzar en ese sentido y que se resuelva a detalle ya una situación que a veces podemos decir ya no a veces no se puede detener muchas veces por las personas que están encargadas y responsables de cada una de sus delegaciones creo que eso es muy importante que quede plasmado para apoyar y respaldar a cada uno de los ciudadanos solamente es cuestión de tiempo ¿cuándo tendríamos una copia del oficio ya modificado o reunión la modificación también podría ser hoy no se depende no se depende de lo que diga pero no la firma 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 que es una de sus ciudadanos que ya venían pero ahí se estaba ya ustedes un poco desesperados mejor tú y yo ya avanzamos a ver entonces si van a ir ligando de seguridad pública si están de aquí se me andó a pedir que vinieran otra vez pero yo lo que digo es que a lo mejor queda el compromiso y en los próximos días estará saliendo un oficio nuevo de aclarar y tres veces estas cosas y nosotros hacemos una nota para la progría también tiene que ver con la demanda con la recepción de demandas sobre el reglamento de artes para nosotros en su momento el gobierno de la ciudad tomó un grato sobre el tema de la aparición de la compañía y no sube gobierno sino además proyecto político de forma hasta el gobierno entonces esa posiciona tenemos muy clara desde el principio y hemos estado buscando incluso a través de la mediación del gobierno encontrando alguna solución a los conflictos que se generaron con posterioridad como se ha vivido la ciudad en el tema que no probablemente se generó una decisión de la ciudad una decisión federal pero ha generado afectaciones afectaciones que se había hecho el trabajo afectaciones a los usuarios etcétera que lastiman o golpean a ciudadanos del distrito federal en el caso del estado federal en el caso del estado medio seguramente también y a partir de eso hemos hecho numerables mesas decisiones desde estas a otras más para ver cómo hemos ayudado a ir resolviendo cosas entonces como parte de eso vamos a aclarar muy bien cuáles son las instrucciones que llevan sus compañeros en la universidad pública yo diría que en términos generales incluso tenemos la obligación de prestar el apoyo así está establecido en el asistimiento del gobierno pero vamos a buscar también ver cómo atenuamos eso es una política propia y además que quede muy clara la instrucción cuando se trata de usuarios que tienen un paquejo o no pusieron 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 su derecho a pagar o pusieron y eso en todo caso lo resolverá quien la instancia por la situación en este caso por Profeco u otra instancia ¿no? para que ya declaro también que en estos casos no se puede prestar necesidad ya que casi se quiere hacer una actitud natural y arbitraria pues que no se presten la policía a esa situación y en todo caso también si así fuera pues que tendrán el derecho a los representados de quejarse de dar esas necesidades también para presentar sus quejas o demandas o denuncias de arbitrariedades de otros particulares en este caso de la empresa que cuentan con eso ¿cómo estableceríamos este mecanismo de comunicación o algo para que podamos hacer llegar en general datos de dos o tres personas ¿sí? ¿sí? ¿se anotan una lista y la condición? dos o tres y los teléfonos ¿no? y nosotros les hacemos llegar una vez que nos han emitido este documento se nos hacen llegar una copia para que ustedes también los manejen sería la minuta la copia del oficio y la recomendación la minuta es innecesaria porque ya está mira siempre debe bueno estamos más que grabados la ley de protección al consumidor lo vamos a reiterar en el artículo 4 establece que las autoridades ustedes como jefes de gobierno o subsecretarios deben ser coadyuvantes a la ley y ustedes deben de observar que la ley aunque es una ley de protección al consumidor es una ley federal debe de sujetarse cualquier individuo a cualquier empresa al cumplimiento de los manuales del reglamento y de la ley yo creo que esa función si la tienen ustedes no es solamente la policía la policía es el acercamiento allá afuera pero ustedes como como representantes y como gobernantes de esta ciudad deben estar vigilantes muy vigilantes que en el marco de la ley no se salga nada y nosotros los usuarios tenemos derecho de meter una queja de protección el jefe tiene la obligación de cumplir esa ley de protección al consumidor pero también la ley del servicio público su reglamento es manual y yo creo que estaría muy bien en el documento en base al artículo 4 que dice que yo debo estar vigilante yo emito este documento porque esa es una función que deben de hacer respecto a lo de los policías pero nosotros tenemos una preocupación que Profeco no cumple con lo que establece la ley federal del consumidor y tiene las seis subdelegaciones y delegaciones de Profeco metidos a la comisión federal de electricidad allá adentro fíjense son cuatro o seis subdelegaciones en el distrito federal y en vez de que estemos nosotros representados los usuarios allá adentro ahí tiene una oficina de jefe allá adentro rompiendo todo acuerdo de protección al consumidor brindándoles todas las atenciones a jefe como suministrador en un acuerdo que ellos dicen que fue en febrero o marzo del 2013 donde dicen que tuvieron un acuerdo para solucionar los problemas Profeco debe cumplir con la ley de protección al consumidor no es una ley que se hizo para un suministrador en exclusivo ya lo tienen allá adentro y entran y salen y entonces ustedes como autoridad deben de ser vigilantes si de acuerdo pero nosotros cuando vamos a que los ciudadanos las personas físicas y morales y las autoridades que digamos en esta prohibición del Distrito Federal ejerzan su derecho nosotros no tomamos por moto propio asumir funciones que no nos conozco si tendría que ser la autoridad competente la que nos esté pidiendo y nosotros vamos a pedir el fundamento legal ¿no? en este caso se fe ¿no? ¿qué vamos a hacer? decirle nada más que el fundamento que tú me pediste o me diste perdón para acompañarte ¿no? en tus recorridos ¿no? te faltó decir que hay un procedimiento en otra ley y que los usuarios también tienen este otro derecho nada más entonces yo a mis elementos les digo ojo con esto que en el ánimo de cumplir con la obligación que se tiene de atender a una empresa que lo pide ¿no? que tiene el derecho a hacerlo no se exceda y dice que no tiene derechos de los usuarios entonces ¿qué vamos a hacer? y les vamos a dar los fundamentos ¿por qué? para que no haya mucho criterio también para los policías o sea les vamos a hacer referencia específicamente a este tipo de queja que se meta para que se excederse exhibida si no se excederse mejor esperamos a que la profeco me lo decida ahora si la CFE ya trae una resolución de la profeco ya es otra cosa ¿no? pero no creo por el caso solamente insistir ¿no? en una minuta esperar a los compañeros esperarla no por no confiar en ti y no porque mis compañeros de afuera no confíen en mí sino siempre es mejor papelito a ver la imagen la imagen es más que el papelito pero no se prueba es que luego no tenemos luz con la A mantente alerta a nuestra transmisión